Pues en realidad yo abordé este trabajo desde pues quitarme un poco las expectativas, sabía de alguna forma que el hecho de pues representar a Vicente, una persona tan importante para nuestro país, para Latinoamérica, y tan querida por el público pues siempre iba a generar como una atención muy especial del trabajo que íbamos a hacer, sin embargo creo que pues lo mejor que pude haber hecho fue concentrarme completamente en el trabajo actoral, en las construcciones de las relaciones con los otros personajes, con Regina, la chica que hace a Cuca en mi etapa, y con mis otros compañeros actores, con mis compañeros directores, con nuestros coaches, pues como que concentrarnos sobre todo en el trabajo, creo que de alguna forma si me hubiera puesto a pensar en un poco las expectativas de lo que iba a pasar con la gente, el recibimiento, pues si iba a mermar un poco mi trabajo, porque pues eso de alguna forma me hubiese desconcentrado, pero la verdad creo que me siento muy bien de que pues nos pudimos concentrar directamente en el trabajo que teníamos que hacer. De alguna forma también intento no estar tanto tiempo en redes sociales, como que de alguna forma si fueron por ahí las críticas, creo que pues sí es un mundo un poco osco, que va de la inmediatez, que va un poco justo de ver una imagen y dar un punto de opinión, y de alguna forma eso pues siempre es raro, es no sé, es incómodo, y no solo por eso, no solo por vivir mis críticas o las de mis compañeros o las de otros actores, sino porque pues eso es un poco el juego de las redes sociales, la inmediatez de un producto que sale una imagen y las múltiples opiniones que puede dar la gente, obviamente pues sí es como un punto de vista, pero creo que la vida real está aquí afuera, está aquí en el sol hermoso que me está dando desde mi ventana, y creo que prefiero como abocarme a la vida real. Y fue muy divertido porque la primera escena que me pasaron fue una escena de Vicente Niño, de Vicente, el que interpreta a mi compañero actorazo Caled, y fue muy divertido porque yo vi y leí la escena y dije, como que este Vicente está un poquito más chiquito de lo que yo, porque pues sí, la escena era un poco más desde una conciencia más infantil, y bueno, no pasó nada, dije, ya está, lo voy a hacer, hice el casting, pasaron muchos filtros, está regresando como una y otra vez con los directores, haciéndome pruebas, y pues al final pues mucho gozo, mucha felicidad de que pues mi trabajo hubiese tendido frutos de una forma que no esperaba, yo nunca esperaba representar a Vicente, si bien sí lo conocía muy bien por mi familia, que les gusta mucho su música, y a mí desde chiquito también siempre me conectó, pues fue algo sorpresivo, fue una de las mejores sorpresas que me ha dado la vida y mi carrera como actor. Pues creo que de alguna forma fue una de las oportunidades más importantes que he tenido en mi carrera a nivel de exposición mediática, y pues sí fue muy muy atractiva la oferta, también el hecho de poder representar a Vicente, una persona que puso la música de mariachi a nivel mundial, pues es siempre como una cosa muy muy seductora para nosotros como actores, poder representar tantos personajes tan complejos, y más el hecho de que fuese Vicente, una personalidad tan compleja, tan luminosa, y con algunos también defectos como todos, pues siempre es algo muy emocionante, y creo que no, creo que no lo pensé en lo absoluto, creo que fue como, me aventé como borda en tobogán, entonces, pues nada, lo hice, me emocioné muchísimo, y me aventé al ruedo. Hay algo muy interesante que tiene que ver con la etapa que a mí me toca representar, que es un Vicente a sus 20 años, en los años 60, que todavía no era el fenómeno mediático que todos conocimos, es un Vicente que no está en entrevistas, que a pesar de que sí, utilizamos mucho el material audiovisual para buscar estos gestos tan particulares, tan específicos, pues no había mucha información de lo que era Vicente a la edad que me tocó representarlo, y sobre todo también porque me tocó un Vicente que no solo va abriéndose camino como cantante, sino que va construyendo su familia, es el momento en el que se reencuentra con Cuca, y crea este matrimonio, vienen los primeros hijos, vienen las pérdidas de sus padres, y entonces, pues justo, creo que algo que fue difícil, o fue un reto, fue tratar de abordar a ese Vicente desde un poco un lugar que no existía el referente concreto, de cómo se veía Vicente, hay muy pocas fotografías de Vicente a esa edad, y si bien la etapa que me toca está empezando como a tener este contrato con la SBS, que es esta empresa que ahora es Sony Music, y que le hizo sus discos, sus primeros discos, eso pasó un poquito después, como que hubo una licencia ahí poética en nuestra historia, que lo recorrieron un poquito antes, eso ocurre en el año 67, cuando se da este contrato con la disquera, y yo termino en el año 66, entonces, pues sí, o sea, como abordar esos momentos, que no existen tanto en el inconsciente colectivo de todos y todas nosotras, como escuchas de Vicente, fue un gran reto. Desde la producción, desde el concepto de dirección, y un poco desde nuestra interpretación, no estábamos buscando imitar a Vicente, como hacer una caricatura de lo que era Vicente, sino poder aludir y evocar su esencia, como esta cuestión de que era una persona muy encantadora, seductora, persistente, tenaz, y como utilizar todas esas virtudes para poder construir el camino del héroe, que un poco es lo que narra nuestra historia, este camino del héroe que va cumpliendo sus objetivos, a pesar de las circunstancias adversas que se le presentan. Desafortunadamente, cuando empezamos el proceso de ensayos, de taller, incluso en el casting, Vicente ya estaba muy delicado de salud. Entonces, pues sí, la familia de alguna forma, y con todo su derecho, pues nada, atendió a Vicente, ¿no?, en la situación tan compleja que estaban viviendo como familia. Y mucha gente me preguntaba, oye, ¿tú conociste a Vicente? Y yo siempre contestaba un poco frustrado, ¿no?, como de, híjole, no, pues no le pude estrechar la mano a Vicente, y eso me duele, pero también el hecho de poder ponerme en sus zapatos, el hecho de poder vivir sus miedos, cantar sus canciones, sus fracasos, pues creo que sí te hace conocer a una persona de una forma bastante íntima, con profundidad. Si bien también el guión fue escrito por entrevistas con Vicente, mucho de lo que está en la serie está de viva voz de lo que nos contó Vicente, ¿no?, de lo que contó de su vida y cómo llegó a sus objetivos. Entonces, creo que sí, sentía un poco todo el tiempo la voz de Vicente susurrándome, y luego como entrando a mi oído y saliendo por mi boca con mis propias palabras. Fue muy, muy lindo. Desafortunadamente no lo pude conocer, pero creo que sí lo conocí a pesar de todo.